hola amigos buenas tardes buenos días donde quieran que estén en esta oportunidad estamos acá grabando con nuestro drone esta quebradita se convierte en algo que a continuación les va a impresionar se trata de la cascada de los tercios te saluda jason galvez el youtuber salvadoreño acá mostrándote uno de los rincones mágicos de el salvador la cascada los tercios un lugar muy bonito muy singular donde ustedes pueden encontrarlo muy cerquita de la bella ciudad colonial de suchitoto esto queda a más de 1.5 kilómetros de el casco urbano de suchitoto el interés espectacular es la composición vertical de una pared que está formada en forma de cascadas por unos bloques hexagonales de piedra fina tallada su singularidad es que conforme el fondo de la cascada la altura del salto se puede superar los 10 metros y si bien en temporada seca se forma una imagen singular también tanto en invierno amigos como en verano son dos vistas espectaculares pero cabe resaltar amigos que en época de invierno es cuando esta bella cascada cobra vida verdad con las aguas que caen de la lluvia de la lluvia de temporada en este lugar existen diferentes leyendas como la pescadita de oro y un almacén de dinero que se convirtió en maletas de ropa esas son una de las leyendas que se cuentan sobre este lugar o que tienen un vínculo su extensa vegetación y no digamos la vista panorámica que ustedes pueden observar para que ustedes puedan apreciar esta cascada como el agua baña estas paredes hexagonales pueden ustedes observar que este lugar también es ocupado para hacer otros tipos de deportes tanto en verano como en invierno por estos peñascos como ustedes pueden ver muchos hacen ascenso o descenso para practicar deportes verticales no pero sus exquisitas aguas el agua tiene una temperatura cálida agradable para que pueda estar un buen rato disfrutando de esos chorredones de agua que te caigan en tu espalda o en tu cabeza dándote un masaje natural así que amigos están invitados a que ustedes puedan venir y a disfrutar de la cascada los tercios lo has visto a través del canal del youtubero salvadoreño si es primera vez que nos visitas pues te invitamos a que te suscribas al canal compartas en tus redes sociales una vez más estamos compartiéndoles estos rincones mágicos que hay en el salvador los tour operadores cobran alrededor de 15 dólares por personas si deseas conocer las cascadas de los tercios así que te recomendamos que te acerques a tu operador más cercano o de confianza para que te lleve a conocer la cascada los tercios recomendamos para aquellos que tienen un espíritu aventurero conocer la cascada los tercios sabemos que les va a encantar esta cascada se presta para practicar el deporte de rappel ya sea en verano o en invierno obviamente los que tienen más experiencias en esta en este deporte pues pueden darse cita en este lugar para visitar las mejores fechas siempre tengan en cuenta que va a ser mejor venir en época de invierno pueden solicitar la poli tour para que los acompañen en esta expedición la mejor época para visitar la cascada es indiscutiblemente en época de invierno la cascada es pequeña pero totalmente fuera de lo común que conocemos en el país la cascada de los tercios es uno de los puntos o de los top 10 que visitar en Xuchitoto te lo recomienda el youtubero salvadoreño luego de ver detalladamente la cascada de los tercios ahora nos vamos a alejar para compartirles en qué contexto está ubicada y rodeada la cascada de los tercios para que tengan una imagen más clara de dónde está vamos a irnos alejando poco a poco con nuestro dron y podrán apreciar la distancia que hay desde la cascada de los tercios hasta el lago de Xuchitlán así que prepárense ahí con sus palomitas de maíz con su refresco su bebida carbonatado su cervecita para disfrutar de los parajes que ofrece el canal del youtubero salvadoreño paisajes 100% salvadoreños el único canal que anda de punta a punta compartiendo vídeo reportajes de gastronomía naturaleza ayuda social entre otros así que con mucho orgullo les presento acá unas tomas de el lago Xuchitlán vamos a mirar o girar la cámara de nuestro dron para que observen la vista panorámica del lago Xuchitlán y de eso se ve desde el lado desde el punto de la cascada de los tercios así que amigos si ustedes pueden observar hay vegetación por doquier todo verde como le encanta a nuestra amiga Siva saludos hasta Israel a nuestra amiga Siva que le encanta y está enamorada del pulgarcito de américa el salvador gracias a toda la comunidad que nos está apoyando día tras día y que ya vamos a hacer 100 mil los suscriptores que conforman la comunidad del youtubero salvadoreño así que aparte de visitar la caja de los tercios ustedes pueden disfrutar de un paseo en lancha por el lago de Xuchitlán aparte de eso puede conocer Xuchitlán que es una ciudad muy pintoresca yo le llamo la antigua guatemala salvadoreña así que hoy regresamos a nuestro punto de partida que es la cascada de los tercios hay disculpe que estamos ahí unos detalles con nuestro drone pero igual hacemos los posibles por compartirles las imágenes mejores mejores que se pudieron haber tomado en nuestra visita a esta maravillosa cascada si ustedes ven la cascada está bien 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 digamos protegida con los árboles o nada está bien tupido y el acceso para elevar el drone es bastante hay que hacer buenas maniobras como los ustedes están observando en pantalla por eso es que las tomas aéreas son un poquito más complicadas hacerlas con el drone acá pueden observar ya la pista de abajo hacia arriba de la cascada a los tercios si te gustó este vídeo reportaje ya sabes compártelo en tus perfiles de las redes sociales tanto en facebook twitter instagram o cualquier otra red también lo puedes compartir este link en la plataforma de whatsapp soy jason galvez el youtubero salvadoreño y acá despidiéndonos ya con las últimas imágenes que hemos tomado de nuestro drone y nos vemos en el próximo vídeo reportaje siempre conociendo el salvador en drone con el youtubero salvadoreño nos vemos hasta la próxima vez que vean nuestras imágenes con nuestro drone y y y y